Se le gana a Hofmanisian, ¿no? Y se le da a elegir una pelea. Se lo ponen a todos. Inouye, hoy sin cinturones, Fulton o Akmadaliev. ¿A quién le gustaría a Don Ismael Maiello, entrenador del Pantera Neri, como futuro rival del Pantera? A Inouye. A Inouye sin título. Sí, no importa sin título, porque es una pelea que llama mucho la atención y es un peleador que es más frontal y da mejores peleas que Fulton. Fulton es más recorridista, nada más. Y es una pelea de dos noqueadores. Está bien. ¿Le gana el Pantera a Nao Shinowe? Pues no se le subestima a ningún rival, pero yo pienso que tiene todos los argumentos no nomás para ganarlos, sino para noquearlos también. No, y toda la gente que le pregunto a un rival para Inouye, te dicen, Neri, 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 ¿por qué pensas que encaja tan bien el nombre de Neri contra Inouye? Digo, ¿será por lo de Yamanaka o será también por los estilos? Por lo de Yamanaka también, porque son dos peleadores carismáticos los dos y el público es el que quiere ver. Nomás que no se ha dado por Inouye, porque él es el que no ha querido, pero Neri siempre ha estado dispuesto a pelear desde el gallo con él. Sí, él nunca, él siempre ha dicho que no. Y hay que sacarlo de Japón, digo, hay que meterlo por lo menos al Madison Square Garden, ¿no? Así es, no, pero podemos ir a Japón, también no hay problema. Arriba del ring, ellos nada más están solos, no hay problema. ¿Se puede ya entrar el Luis de vuelta en Japón? Habría que conseguir un permiso, ¿no? A ver, tengo entendido que lo suspendieron nada más la comisión de Tokio, pero Japón no nomás es Tokio, Japón tiene otras ciudades y otros estados, ¿no? Así como a México. No me diga que no vamos al Saitama y se puede hacer un Naoshinova contra Neri, me vuelvo loco, ni más él. Así es, sí, pues nosotros podemos ir allá donde sea a pelearle. Se está suspendido la comisión de Tokio, pero ya afuera, pues no sé, otro lugar, Kioto o donde sea, se puede ir a pelearle, no, no, no. Se lo respeta como rival y al pueblo japonés también, pero esto es deporte y hay que enfrentarnos los mejores contra los mejores, no hay problema.